Cuando todos los muchos siguen para arriba, ya me doy Igual ahora los voy a agarrar ¿Qué hizo? Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Apá que me tope amortiguador? Pues es, el amortiguador es que tiene la dirección Tiene que estar reventado, por ahí es eso Bueno Bueno ¿Qué haces? Estoy grabando en la ruta Quiero grabar la ruta Hasta el medio, ¿no? ¿Cómo viniste? ¿Qué pasa, Martín? Vale, te tiro dos veces, ¿eh? Debe demorar a la ruta ¿Ponete? No, antes ¿Qué habías dicho? Yo iba a decir que te pongas el trompe Todavía No, pero antes Me regulás bien No entramos por acá Sí, entramos por acá No, no Nosotros ya bajamos el medio de la dirección Aguanten ahí que le estás perdiendo agua aparte No, no No, no, je, estamos yendo para ahí Aguanta, aguanta Nos tiramos ahí y ahí ya Vemos entre todos Esto es un desierto Esto es un desierto, ¿eh? Te quedas atrapado en el desierto, que sé Te quedas atrapado en el desierto, que sé No, no Y bajas No, no, porque se me entiende que es atrapado Somos los ángeles Olvídalo de las logías de ustedes Chulo En todas las vacas, ¿no? Miren si ahora puedo obtener la licencia Tenemos que cuidar Arrata, ¿eh? No, no, no Algo Gracias. ¿No me estás diciendo nada? Para allá. Después de este la quedó el arma a la derecha. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 mira lo que vi ahí arriba, un escorpión, puede ser, puede ser, me lo juro, hay unas cosas caminando, ¿lo viste? Creo que el truco es el que hace por adelante, hay que tomar más carrera, ¿dónde estamos ahí? A ver, para allá, ¿así? Todo derecho, ¿todo derecho? A ver, estamos como si fuese una ubicación, así es, ¿eh? Correcto, a las 12. 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 Y lo voy a ayudar. Ah, pero recibe un veintavo. Y la voy a... Si, para acá es. A las 3. Yo porque me quiero meter por los pastos. Si te quieres meter por los pastos. Ya. A ver, vamos a pilar. Se va con el truco de autoboladores. 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 Más que se va con el truco de autoboladores. Se va con el truco. Voy a ir con el truco de autoboladores. Si no se va con los pastos. Necesitamos el truco de autoboladores. Un par de clases para que te conozca la mina, después creo que se toma unos días de vacaciones. ¿Cuál es cerca de esta casa? ¿Lada mía? Lada mía. ¡Apú! ¡Apú! Entonces, este es el mes, el día de hoy, mañana a las 4 horas, está esa es la tuya. ¿Estamos bien? ¡A fondo Martino! ¡A fondo dale! Ahí lo vemos. Qué linda que va, ¿eh? Se está quedando nada. Más carreros. Más carreros. Todos losrabamos. ¡Cártate! ¡Vamos kilometre. Vamos por el otro lado, así lo L è prescribe. Ne tiro. Por atrás Martín. Próximo, la camioneta, la horqueta. Sí, ya la tengo despedida. Segundo, levantar la mano. Me veo muy lento. Ahí agarra. Tiro al Quintalónico.